Una tarde tan linda de sol Ya sufrió sus manitas pequeñas y frías Y su voz solozaba también Y habló de su infancia con lágrimas Nunca tuvo un amor, nunca tuvo amor Ni sintió calor en su ser Ni siquiera escuchó la palabra cariño Su nido no existió Sinceramente lloré de tristeza Al ver tantas cosas que la vida ofrece Que uno padece sin querer Después de todo que oí No consigo olvidar Ella dijo adiós y se fue Ni su nombre yo se desir De donde él ya vino A donde él ya va De donde él ya vino A donde él ya va No se desir Nunca tuvo amor, ni sintió calor en su ser Ni siquiera escuchó la palabra cariño Su nido no existió Sinceramente lloré de tristeza Al ver tantas cosas que la vida ofrece Que uno padece sin querer Después de todo que oí Después de todo que oí No consigo olvidar No consigo olvidar Ella dijo adiós y se fue Ni su nombre yo se desir 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 Ni su nombre yo se desir